Amor, amor, viste que Shakira le sacó una tiradera a Piqué, ay Dios mío que galón tan fuerte, viste todo lo que le dijo allí, que no lo ayudaba, que no le ayudaba, que cuando ella lo necesita él no está, definitivamente que yo me quedo pensando y los hombres son la propia porquería, oiga los hombres son muy inservios, los hombres son los propios malagradecidos, los hombres no sirven, los hombres nunca han servido, vean por eso es que yo siempre le he dicho que hombres hombres no es entero y familia y mucho menos, y vos, y vosotros no te hagas el morroo, vosotros no me tenés con una rabia, vosotros no tienes el vida, si te tenés a tu voz palista, te me vas de aquí, te me vas de mi casa, te me vas, te me vas, te me vas, te me vas, te me vas